Hola a todas, es un honor hablarles hoy sobre las PyLadies Colombia, una comunidad que impulsa la igualdad de género y la inclusión en el mundo tecnológico, enfocadas en educar y empoderar a las mujeres colombianas en la industria de la tecnología. PyLadies Colombia tiene tres capitales activas, Medellín, Bogotá y Cali. Cada una con su dinámica propia y su espíritu comunitario que nos une. Este año hemos marcado la diferencia con eventos insignia que resaltan nuestro compromiso con la educación y con la inclusión. Celebramos el Día de la Mujer con un evento simultáneo en nuestras tres ciudades, atreviendo a cerca de 100 asistentes en cada ubicación. Esto es un testimonio del interés y la pasión por la tecnología. En Cali hicimos parte con más comunidades de la organización del PyDay, un evento que convocó a más de 300 asistentes, demostrando la creciente relevancia de Python en nuestra región. Además, organizamos dos talleres de Humboldt Data, uno en Bogotá y otro en Medellín. Y por supuesto, hicimos parte de la PyCon Colombia en Bogotá, donde participamos con varias actividades entre charlas y workshops. Cada uno de estos eventos ha hecho que nuestra comunidad nacional crezca muchísimo más cada día. Nuestros meetups en diferentes ciudades y la transmisión en vivo de estos eventos ha permitido que nuestra comunidad crezca y se fortalezca, incluso más allá de nuestras fronteras geográficas. Sigue a la comunidad Python Colombia en YouTube. Además, este año lanzamos nuestra página web, donde podrás ver la información en nuestros eventos y unirte a nuestro servidor de disco. Ampliando nuestras plataformas de comunicación y colaboración, podemos llegar a muchas personas más. PyLetis Colombia no solo es una comunidad, sino un movimiento. Un movimiento que crece, inspira y empodera. Demostrando que la tecnología es un campo para todas, gracias por ser parte de este viaje. ¡Feliz PyLetis Colombia! ¡Feliz PyLetis Colombia!